¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los jugadores de Toluca que regresarían de su lesión para enfrentar a Pachuca. El club deportivo Toluca quiere seguir en los puestos altos de la general. Para lograrlo, deberá derrotar al Pachuca el día domingo en la cancha del Estadio Nemesio 10, ya que, si no lo hacen, podrían caer hasta zona de repechaje. Toluca viene de sufrir una muy dolorosa derrota en condición de visitante ante el Atlético de San Luis. Y mucho tuvo que ver la ausencia de dos jugadores que son esenciales en el esquema de Ignacio Ambriz, Andrés Mosquera y Thiago Goulpi. Ambos jugadores parece que ya se han recuperado de sus respectivas lesiones y podrían regresar al terreno de juego ante los tuzos. Así no habría pretexto para Ambriz y estaría más que obligado a ganar el encuentro. Pachuca llegará mermado por el partido que enfrentan entre semana, otro de los motivos por los que Toluca también está obligado a ganar, porque los de Hidalgo tienen un partido a media semana ante los rojinegros del Atlas, así que llegarán algo fatigados a enfrentar a los diablos el día domingo a las 12 del tiempo del centro de México. Por otro lado, los jugadores de Toluca que merecían ir a selección y el Tata Martino los rechazó. Cada vez falta menos para que comience la fiesta más grande del fútbol a nivel internacional, el Mundial. Y Gerardo Martino ya comienza a dar pistas de los que podrían estar en su lista final. Se dio a conocer la lista de convocados que irán a jugar un partido amistoso ante Paraguay y en ese partido estaría definiendo a los últimos jugadores que irán para Qatar. Lamentablemente para el club deportivo Toluca ninguno de sus jugadores fue convocado. Marcel Ruiz y Fernando Navarro son los mexicanos que más están brillando en el cuadro rojo y también de toda la liga MX, pero eso no fue suficiente para que Martino les diera una oportunidad. Solo uno o dos futbolistas de Toluca irían a Qatar 2022. Hasta este momento ninguno de los futbolistas que juegan en Toluca tiene posibilidades de ir al Mundial de Qatar. El único que iría es Michael Estrada, pues pertenece a los Diablos, aunque está a préstamo en Cruz Azul. El otro que tiene la posibilidad es Jordán Sierra, también con Ecuador. Por último, el jugador que extraña a Aretha Ortega en Toluca y le gustaría que regresara. De los pocos jugadores que se quedaron antes de que llegara Ambris es Aretha Ortega y aunque se le ve contento con sus nuevos compañeros, aún extraña a uno que otro de temporadas pasadas. Uno de los jugadores que más extraña el joven central de los Diablos es al argentino Miguel Barbieri, pues fue su compañero en la central en muchos partidos, pero una lesión lo alejó del fútbol. El central argentino sigue sin encontrar equipo después de que en Toluca no hicieran válida su compra por estar lesionado, pero Miguel tiene el anhelo de en algún momento regresar a las canchas y no dudarían hacerlo con los Diablos. Barbieri está cumpliendo 29 años de edad el día de hoy y Aretha fue el único jugador de los Diablos que lo felicitó a través cuenta oficial de Instagram. El argentino le respondió, diciéndole que se extrañaba a todos en Toluca. Así que no dudemos de que en algún momento se vuelvan a reencontrar como compañeros.